Todos soñamos con un mejor lugar. Somos tus aliados para hacer de tus sueños una realidad. Embellece tus muebles con la máxima protección. Aprovecha un 20% de descuento en productos para la madera y adhesivos. Mayor brillo en los acabados solo con Poliform. 20% de descuento. Fondo F218 y brillo A218. Alta calidad, apariencia fina, máximo brillo y tersura. Para uso en interiores. Solvente para poliuretano con el 15% de descuento. Fondo y barniz alto desempeño. Recomendado para muebles de madera que requieren un acabado de excelente calidad. Fondo y barniz profesional. Para muebles producidos en gran volumen con acabado de buena calidad. Óptima protección a la madera al mejor precio. La unión más efectiva. Pegamento blanco extra fuerte y pegamento de contacto uso general. Con el 15% de descuento. Pisos increíbles solo con Poliform. Barniz 11000. Mejor resistencia al desgaste. Alta resistencia a los rayos solares. Barniz 3000. Ideal para pisos, puertas y muebles de madera. Mejor resistencia al desgaste. Excelente tersura y acabado. Con el 20% de descuento. Un sellador como nunca antes. Poliform sellador ultra. Excelente lijado y polveo. Buen sellado. Secado rápido. Poliform sellador ultra concentrado. Excelente lijado y polveo. Mayor rendimiento y secado. Alta viscosidad. Colores que embellecen la madera. Sellador y laca base agua con el 20% de descuento. Más muebles en el mismo tiempo. Mejor costo por metro cuadrado. Menos manos. No requiere dilución. Garantiza un acabado perfecto solo con solventes Comex. La mejor dilución. El mejor tiempo de secado. El mejor y más seguro envase. Poliform. Protección que embellece la madera. Aceptamos todas tus tarjetas de crédito. Visítanos en Amanía 16 de septiembre número 46. Y en Revolución sin Número en Josea, Sueta, Veracruz. Pinturas Comex.